La cena fue muy agradable. Estuvimos todos muy a gusto. Casi nos hacen desaparecer. No sé si hay alguien que no estuvo. Es que vino un mago. Casi nos hace desaparecer. Pero hubiera sido un problema, ¿no? Porque ¿qué hacíamos hoy aquí? Si desaparecemos. Bueno, el tema que me corresponde o que tengo el gusto de presentaros durante estos 30-40 minutos que voy a hablar es un tema un poco denso para estas horas de la mañana, ¿no? La evaluación de competencias. Y, además, evaluación de competencias enfermeras del grado a la práctica avanzada. El grado lo conocemos todos los que estamos aquí. Y la práctica avanzada la conocemos algunos. Y lo único que voy a intentar es contar un poquito, aclarar algunos conceptos, porque como hay muchos enfermeros jóvenes y muchos futuros enfermeros jóvenes, pues para que nos vayan quedando claros estos conceptos desde el inicio. Voy a hablar un poco de la evaluación de competencias, después de cómo están organizadas la formación de enfermera, tanto a nivel nacional como internacional, para centrarme en el grado de enfermería, en la evaluación de las competencias y cómo se pueden evaluar también las competencias de la enfermera de práctica avanzada. Bien. Si ahora mismo yo os pregunto, os digo, una palabra que se nos venga a la cabeza en este momento cuando pienso en una competencia. Venga, dos segundos. Lo hemos pensado todos, ¿no? ¿Alguien ha pensado en capacidad? ¿Alguien ha pensado en habilidad? ¿En actitudes? ¿En conocimiento? ¿En valores? ¿En saber hacer? ¿En saber hacer? ¿En desempeño? ¿Alguien ha pensado en algo más? ¿Y lo quiere compartir? Es muy temprano, ¿verdad? Andar pensando. Bien. Todas estas palabras ahí puestas de manera como tiradas, ¿no? Pues realmente explican o de alguna manera indican lo que integra esto y mucho más lo que integran las competencias. Y digo lo integran porque de manera separada o de manera aislada no son competencias, son elementos de la competencia. Fijaos, existen muchísimas definiciones de competencia. Podemos perder en el universo todas las definiciones de competencia. Yo voy a destacar, porque como estamos en un congreso de enfermería, voy a destacar una internacional, que es la que da el Consejo Internacional de Enfermeras, que habla de un nivel de realizaciones que demuestra la aplicación efectiva de los conocimientos, capacidades y juicio. Y señala que todo es mayor que sus partes. Es decir, todo lo que integra la competencia es lo que nos hace ser competentes. Por otro lado, la ley de cohesión de calidad de nuestro Sistema Nacional de Salud también tiene una definición de competencias, que habla de la aptitud del profesional a la hora de integrar y aplicar conocimientos, habilidades y actitudes, elementos, palabras que aparecían antes. Después de revisar más de 200 definiciones de competencias, dije, pues me voy a atrever a intentar resumir lo que para mí o lo que he entendido que puede ser la competencia. Y entonces me salió esto, una intersección entre conocimientos. La competencia para mí es saber hacer, o sea, saber tener conocimientos, saber hacer, poseer esas habilidades, pero además saber transferir. Es decir, saber utilizar esos conocimientos y esas habilidades en un contexto determinado con los recursos de los que dispongo. Y lo que me hace ser competente o dar una buena respuesta en un contexto determinado son mis actitudes y mis valores. Yo puedo tener muchos conocimientos, puedo tener muchas habilidades, pero tengo que saber integrarlas y saber analizar el contexto que tengo y los recursos de que dispongo para poder dar una respuesta acertada. Bien, si esto es la competencia, todos sabemos lo que es evaluar. Evaluar es emitir un juicio, señalar el valor de algo, pero la evaluación implica un proceso sistemático en el que voy a ir recogiendo una serie de datos de manera objetiva y voy a hacer una evaluación. Y voy a hacer una evaluación de los mismos para establecer unas mejoras. La evaluación, si no es con el fin de aportar mejoras, no tendría ningún sentido. Bien, y estamos hablando de evaluar competencias enfermeras. ¿Se oye bien? Y entonces, para evaluar competencias enfermeras, pues sabemos que no es lo mismo evaluar competencias en estudiantes de grado que en enfermeros recién egresados, que en un especialista, que en un profesional que lleva 25 años de ejercicio. Existe un continuum en la formación de enfermeras que lo tenemos a nivel internacional, que nos lo marca nuestro Consejo Internacional de Enfermería y un continuum a nivel de Europa y de España, que probablemente lo conozcáis, por eso voy a ir un poco rápido con esto. Estas son las cuatro categorías que establece el CIE a la hora de hablar de la formación enfermera. Parte desde el trabajador auxiliar, habla de una enfermera técnica. Esto sería la enfermera generalista, que es la enfermera, el grado de enfermería en nuestro país, en otros países es licenciatura. Después hay una categoría que es la enfermera especialista y luego la enfermera de práctica avanzada. Cuando entremos en el concepto de práctica avanzada, veremos la diferencia. No es lo mismo, o sea, tanto la enfermera especialista como la de práctica avanzada son especialistas, pero las competencias que tienen una, las competencias que tiene la otra son diferentes, además de otras variables que también hay que tener en cuenta. Bien, y en España nuestra formación como enfermeros se ajusta a las directrices y a los pilares del Espacio Europeo de Educación Superior. Todos los estudiantes que ahora mismo están en las distintas promociones aquí en la Universidad Francisco de Vitoria del grado de enfermería, bueno, y de todos los grados, porque el proceso de Bolonia se implementó en España en el año 2010, y desde entonces, a partir de ahí, la diplomatura ya pasó a otro, ya se dejó de emitir títulos de diplomado para ser grado. Esto fue un hito importante para nuestra profesión, porque todos los enfermeros en España somos de nivel universitario, somos la categoría de enfermera generalista que marca el CIE y somos todos universitarios. Los técnicos de enfermería, que aquí en España no existen, pero en otros países sí, no tienen por qué ser universitarios. Algunos van a institutos universitarios, pero en España todos los enfermeros somos universitarios. Y además, desde que se implementó el proceso de Bolonia en el 2010, pues todos somos grado. Y además, hay una serie de características que tenemos todos los grados y los enfermeros también. Digo esto porque hasta que se implementa el grado, no todos los universitarios teníamos el mismo nivel. Ayer hablaban de cómo habíamos entrado en la universidad en el 77, se hablaba de los ayudantes técnicos sanitarios, después de los diplomados de enfermería, y bueno, pues ahora todos los enfermeros estamos en este nivel de grado, ajustados al Espacio Europeo de Educación Superior. El Espacio Europeo de Educación Superior, también lo digo muy rápido, estableció en su momento, ya llevamos casi diez años, bueno, en algunas universidades más. Y desde que se empezó a hablar de esto, que fue en el 2005, pues ya hemos pasado la década, ¿no?, de la implantación del Espacio Europeo. Y esto ha costado y sigue costando entender estos pilares que se muestran aquí. El aprendizaje centrado en el estudiante, pues en quién sino. El estudiante como protagonista de su aprendizaje. Claro, esto hizo cambiar el chip, porque ya el profesor no hace lo que yo estoy haciendo aquí esta mañana, que llegaba, daba su clase magistral y se iba, ¿no? Ahora se implica a los estudiantes, hay metodologías que se utilizan diferentes. El sistema de créditos. El sistema de créditos es nuestra unidad de medida, la que nos permite movernos por toda Europa, por toda Europa, en los 47 países que están dentro del Espacio Europeo de Educación Superior, como una unidad de medida. El aprendizaje a lo largo de toda la vida. Seguro que algunos me habéis escuchado decir que no terminamos de estudiar cuando llega cuarto, cuando nos gradúan, que justo ahí es cuando más tenemos que concienciarnos de que tenemos que seguir estudiando. Hablamos de establecimientos de sistemas de calidad. Esto también ha sido algo bastante novedoso, no porque no se trabajara con calidad, sino porque nos exigen evidenciar esa calidad. Y luego la formación basada en competencias, que es en lo que me voy a centrar más, y los tres ciclos formativos, que es lo que supone o lo que estructura el continuum educativo en nuestro país. Esto, todos lo sabéis, lo paso rápido, estamos en el grado universitario, 240 créditos, cuatro años académicos, con un trabajo sin de grado y está vigente desde el 2008. Desde el grado podemos acceder al ámbito laboral o seguir formándonos. Seguimos formándonos, podemos optar por la vía académica o por la vía de la especialidad. Si decido la vía académica, existen másteres de investigación, másteres profesionalizantes que me dan acceso al doctorado. Si accedo o quiero hacer alguna especialidad, de las que están aprobadas aquí en España, pues también puedo tener acceso a la tesis doctoral. Es decir, hay un aprendizaje continuo, un aprendizaje a lo largo de la vida y que podemos elegir, pararnos, trabajar, seguir trabajando mientras estudio. Pero este es nuestro panorama y nuestras posibilidades como enfermeros aquí. Bien, la evaluación de las competencias del grado. Digo del grado a la práctica avanzada, por eso os he puesto el continuum, porque es donde nos vamos a centrar primero en el grado y después en cómo evaluar estas especialidades. Si estoy hablando de competencias enfermeras, y estoy hablando de evaluación como un proceso que tiene que ser sistemático y continuo, tengo que saber lo primero de todo, qué es lo que quiero evaluar y por qué lo quiero evaluar. Bien, pues las competencias enfermeras, de la enfermera generalista, las competencias enfermeras parten de las grandes funciones. Entonces, estas grandes funciones las vamos a desarrollar en cualquiera de las categorías, desde la enfermera generalista, la especialista o la enfermera de práctica avanzada. La diferencia va a estar en el nivel de complejidad que van a tener o que voy a tener que asumir para desarrollar esas competencias. Como digo, parten de las grandes funciones, asistencia, gestión, investigación, docencia. ¿Por qué tengo que evaluar o qué es lo que me exige evaluar y demostrar que los estudiantes de grado han adquirido una serie de competencias? Pues aquí os he puesto una serie de referentes. Nosotros en España nos acogemos a la directiva europea, es una directiva de cualificaciones, esta directiva es el paraguas, en el caso nuestro. Como enfermería, como profesión, tenemos directiva desde el año 1977 y la última actualización de esta directiva ha sido en el 2013. Esta directiva contempla desde los requisitos de acceso a la formación de grado en enfermería, contempla las horas que debe cumplir, contempla las horas teóricas, las horas prácticas y establece una serie de competencias en base a las que nos tenemos que desarrollar y formar los enfermeros. Hay otro referente internacional que quiero mencionar, que es el marco de competencias de la Federación Europea de Enfermeras. Estos son más de 30 asociaciones, creo que ya son más de 30 asociaciones las que están y que establecieron hace unos años el perfil de competencias que consideraban que teníamos que tener las enfermeras y las agrupaban, como vamos a ver a continuación. A nivel nacional, contamos con la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, que ya nos marcan cuáles son nuestras funciones y se materializa todo esto en la orden ministerial que explica cómo debe ser la formación de grado y qué competencias debemos demostrar los enfermeros al finalizar nuestra formación. La directiva europea, como os decía, es del noviembre del 2013 y merece la pena que nos paremos en estas tres competencias, hay ocho, pero merece la pena que nos paremos en estas tres competencias que no tenía la anterior versión. En la actualización de la directiva europea, habla de competencia para, de forma independiente, diagnosticar los cuidadores de enfermería necesarios, habla de competencia para que, de forma independiente, garantizar la calidad de los cuidados y evaluarlos, y competencia para, de forma independiente, tomar medidas inmediatas para mantener la vida y aplicar esas medidas en situaciones de crisis y de catástrofe. He querido destacar estas tres competencias porque habla y señalar lo de forma independiente, evidentemente dentro de un equipo multi e interdisciplinar, porque solos no podemos atender al paciente. Pero esta independencia que nos da la directiva como ley europea a todos los enfermeros, nos acogemos a esta norma, nos ha abierto caminos, por ejemplo, con el tema de la prescripción enfermera. Todos los enfermeros hoy en España somos prescriptores desde el año 2010 y, bueno, eso se ha concretado en un Real Decreto hace dos años. Una de las excusas que nos ponían otras profesiones para que no pudiéramos prescribir era que no diagnosticábamos. Entonces, no solo diagnosticábamos, sino que eso ya lo sabíamos, que además la ley me da esa competencia y además a nivel europeo. Os hablaba del marco de competencias de la ICN. Es curioso, no es un documento legal, pero sí que es un documento que ha estado pensado por 30 asociaciones de enfermería, que lo podéis consultar en la web, en internet, que habla de estas seis áreas competenciales. Ellos hablan áreas competenciales, al final son agrupaciones y, bueno, simplemente que veáis cómo los cuidados enfermeros, a su vez, los agrupa en otras cuatro subáreas para ordenarlos. Hablábamos de la ley de ordenación de profesiones sanitarias, en la que nos dice que nuestras funciones se desarrollan, como todos sabemos, en los ámbitos asistencial, docente, investigación, de gestión, prevención, en fin, esto nos lo conocemos. Y luego la orden ministerial a la que tienen que dar respuesta todos los planes de estudio de enfermería y a la que, bueno, pues en las universidades, cuando los enfermeros terminan, tienen que evidenciar que han adquirido las competencias que establece esta normativa y que no puede ser contraria a los anteriores referentes. Esta orden ministerial tiene 18 competencias generales y 26 competencias específicas, que son las que luego se distribuyen en las diferentes materias y asignaturas que conforman el plan de estudio. Bien, ya sabemos qué evaluar y por qué queremos evaluar competencias y las tenemos que evaluar porque nos la marca la ley y porque nosotros, como enfermeros, debemos demostrar esa competencia. Donde evaluamos la competencia de manera integrada, solo se puede evaluar en un contexto real, aunque ya hay estudios que, bueno, pues que están evaluando cómo evaluarla, o sea, cómo demostrarla también en algunos entornos de simulación. Pero realmente la competencia como tal, el último nivel a la hora de adquirir las competencias, lo demostramos en el contexto real. Nosotros los enfermeros tenemos muchas horas de práctica clínica donde demostramos y donde nos formamos en estas competencias. ¿Y cuándo? Pues podemos evaluar competencias desde el inicio de la formación. Puede ser que alguien, cuando empieza un programa formativo, ya lleve competencias adquiridas. Sería interesante hacer una evaluación diagnóstica. Podemos evaluar durante el proceso lo que me permite ir introduciendo mejoras y al final del proceso, que es lo que me da la evidencia de lo que he adquirido o no adquirido, y poder reprogramar esa formación. Bueno, ¿quién evalúa en enfermería? ¿Quién evalúa en el grado? Pues en el grado evalúan los tutores clínicos y los tutores académicos. Ese es nuestro sistema. Este sistema no es igual en todos los países, pero nosotros sí que tenemos este sistema. Entonces, el tutor académico se coordina con el enfermero clínico, con el tutor clínico, y esa evaluación se hace de manera conjunta. Sí es importante no solo disponer de un listado de competencias, que ya nos lo van dando los referentes, sino ver cómo las evalúo. Muchas veces estos referentes legales se nos quedan en este punto. Te dicen qué tienes que entrenar, cuáles son las competencias, cuál es la formación, cuáles son las asignaturas, cuántas horas, pero luego no te dicen cómo puedes evaluar esto. Entonces, hay muchas maneras de evaluar la competencia y aquí lo que os voy a presentar es una propuesta que además está testada, está validada y se está utilizando. La evaluación de competencias requiere utilizar más de un indicador. No podemos evaluar la competencia solo con un instrumento. Vamos a necesitar varios instrumentos y varias opciones. Esto es lo que va a quitar la subjetividad que puede tener dicha evaluación. Es necesario, y más cuando hablamos de competencia y no de una calificación de 1 a 10, en una valoración subjetiva, en una escala Likert, por ejemplo, que la persona que va a evaluar conozca los instrumentos y conozca qué es lo que se quiere evaluar. Y se debe demostrar esa integración de todos los elementos de la competencia. Por lo tanto, es importante seleccionar adecuadamente el método y el instrumento de evaluación en función de lo que quiero evaluar. Y llegamos al punto clave. ¿Cómo evalúo? ¿Cómo evalúo estas competencias? Esa es nuestra principal dificultad. Debo diseñar instrumentos que reúnan criterios de validez y de fiabilidad para que no sea una valoración subjetiva del tutor porque me cae mejor, porque me cae peor, porque esos instrumentos, a la hora de seleccionarlos, a mí me ayuda mucho este esquema. Es la pirámide de Miller adaptada, en la que relaciona cómo se va adquiriendo el nivel de competencia, desde lo más básico al nivel de complejidad mayor. Pues, evidentemente, en la base de la pirámide tenemos los conocimientos. Si no tengo conocimientos, si no sé, no voy a saber hacer, no voy a saber aplicar y no lo voy a demostrar. Entonces, claro, dependiendo de lo que quiero evaluar, tengo instrumentos que se ajustan mejor a esa evaluación. Si estoy evaluando conocimientos, lo puedo evaluar en la práctica clínica, lo puedo evaluar con simulación, pero también lo puedo evaluar con un test de conocimientos, si solo me quedo en ese nivel. Sin embargo, si quiero evaluar el último nivel, nivel del ACE, de la competencia, la habilidad, bueno, todo lo que integra, ahí lo ideal es utilizar el contexto real y por eso en nuestra formación nos evalúan en todas las rotaciones clínicas por las que pasamos. Es importante que estos instrumentos cumplan determinados criterios. Criterio de validez, criterio de fiabilidad, criterio de viabilidad y el criterio de impacto. La validez, todos sabemos lo que es, y la fiabilidad, que el instrumento sea válido y mida lo que queremos que mida. La viabilidad, que además de esto sea posible utilizarlo, porque hay muchas estrategias de evaluación o muchos instrumentos de evaluación que realmente no son viables. No porque no se puedan aplicar, porque a lo mejor el coste que tienen es muy elevado o el tiempo que requieren es muy grande. Y luego el impacto, la manera en la que nosotros planteamos la evaluación como docentes va a condicionar la manera en la que los estudiantes se preparan ese examen, se preparan esa prueba o se preparan sus prácticas. Y estos serían los pasos que es necesario llevar a cabo para diseñar estos instrumentos. Primero tenemos que identificarlas, que ya las hemos identificado. Estamos hablando del grado, hemos visto los referentes, después veremos los referentes para la práctica avanzada. El método que seguimos y que llevamos utilizando desde el año 2010, además de identificar las competencias, es agruparlas. Nosotros le llamamos unidades competenciales. La Federación Europea de Enfermeras le llamó áreas competenciales. Y en otros textos se hablan de categorías. Una vez que tenemos agrupadas las unidades de competencia, se describen los indicadores, serían los resultados de aprendizaje, que hablamos en términos académicos, se aplican esos criterios de validez y de fiabilidad y se le asignan niveles de exigencia. Esto, evidentemente, no es muy fácil. Es un rollo. Llegar aquí es como muy denso. Y bueno, partiendo de esta idea, cuando yo empecé a trabajar en este tema de las competencias, que yo no tenía ni idea, yo quería hacer una tesis sobre diabetes, pues me encontré, aunque era la época en la que comenzaba el cambio de planteamiento del Plan Bolonia, que había que evaluar por competencias. Oye, ¿por qué no te encargas de esto? ¿Qué rollo esto que es? De las competencias. Leí todos los libros que había de pedagogía. Bueno, algunos no me los terminaba. Todas las referencias, porque esto viene del ámbito pedagógico. Esto viene, si me apuras, de la formación profesional. O sea, de la Organización Nacional del Trabajo, Internacional del Trabajo. Yo de ahí obtuve mucha información de cómo se evaluaba en la empresa la competencia. Porque realmente esa formación basada en competencias parte de que queremos formar profesionales que realmente se ajusten al contexto donde luego van a desarrollar sus funciones. Entonces, surgió esto, aunque esto es el producto final. Pero empezamos a trabajar diciendo, bueno, yo tengo estudiantes de enfermería, me exige la normativa que demuestren sus competencias, voy a ver qué me invento. Y, bueno, pues empezamos a elaborar una escala, un listado de competencias, al que se le dio validez y fiabilidad, al que, entre todos, esto no fue algo pensado. Esto fue surgiendo según íbamos avanzando. Después de esto, hemos mejorado muchas cosas. Pero en ese momento fue así, se le dio validez a la escala. Se diseñó una rúbrica. Yo no sabía lo que era aquello de la rúbrica. Yo me creía lo de la rúbrica era firmar. Y todavía hay mucha gente hoy en día, y además en reuniones que hemos tenido recientemente, dice que esto es la rúbrica, que una rúbrica es una escala. La escala de evaluación que tiene criterios y niveles. Y luego establecemos el nivel de logro, porque no es lo mismo lo que tengo que hacer en segundo que en tercero de carrera que a los dos años de haber finalizado mi formación. Claro, mi referente para elaborar este perfil de competencias era la orden CIM. Concretamente, el apartado 3, en el que establece los objetivos y competencias que deben adquirir los estudiantes. Entonces, en base a esto, me puse a leer la orden CIM, si miráis los 18 objetivos competenciales, a ver cómo los evaluar. Yo me he enfadado muchísimo y decía, tengo que evaluar esto, pero ¿por dónde cojo esto? A mí me han dicho que la competencia es conocimiento. Bueno, al principio, luego ya me creí otra cosa. ¿Cómo evalúo esto? Me he dado una vuelta por el salón con la orden de ministerio para que no encontraba la manera. Y de repente, pues claro, lo que tiene buscar, lo que tiene estudiar, que de vez en cuando haces así y dices, anda, pues sí que estas competencias tienen que responder a estas funciones y en concreto la función asistencial la realizamos siguiendo nuestro proceso de atención de enfermería. Y ahí es cuando se me ocurrió agruparlas siguiendo el proceso de atención de enfermería. De tal manera que las unidades competenciales que tienen que ver con la asistencia las pusimos en cuatro agrupaciones, valoración y diagnóstico, planificación, intervención y evaluación y seguimiento. Y luego el resto hicimos agrupaciones separadas, la competencia de investigación, la competencia de gestión y las competencias docentes. Es verdad que si nos ajustamos a la orden CIN, hay determinadas funciones que, como estamos hablando de grado, no están muy desarrolladas. No vamos a exigir el mismo nivel de competencia de investigación, por ejemplo, o de gestión a estudiantes de grado que el que se les exige a los especialistas. Y luego otras, porque nos hacen falta competencias transversales. A ver, en enfermería la investigación, la gestión, la docencia son competencias transversales. De hecho, así aparecen los programas formativos de las especialidades. Pero tenemos otras competencias transversales, como puede ser la comunicación, como puede ser el trabajo en equipo. Es decir, que hay una tesis, también hecha en comunicación, que ha partido, no había referentes en ello, ha partido del diseño y de la propuesta de un listado de competencias que está a punto de defenderse. Y, bueno, se ha llegado a un consenso después. Comentaré un poquito más. Bien, ¿qué es lo que hicimos? Siguiendo las fases, y no os apuréis, que esto es simplemente por si alguien lo quiere leer, que yo os lo cuento rápido. Reunimos a los expertos. Claro, trabajamos con técnicas de consenso. Dijimos, bueno, ¿quién sabe de competencias? Saben de competencias los que trabajan en el ámbito y los que conocen lo que tienen que hacer en el día a día. Entonces, reunimos a 32 enfermeros con unos criterios, bueno, pues que fueran enfermeros, que estuvieran activos en cualquier ámbito de la enfermería y que tuvieran al menos dos años de experiencia. De ahí se extrajeron esos elementos de la orden ministerial. De esas 18 competencias generales que no sabíamos por dónde coger, pues en este panel de expertos se hizo. Y agrupamos, a través de la definición de esos elementos, se agruparon los resultados de aprendizaje. Conseguimos, en esta primera fase, conseguimos un mapa competencial que era equivalente a esas 18 competencias. De tal manera que agrupamos, codificamos las competencias en 18. Estos son los elementos que se extrajeron de cada una de esas competencias. Este es el ejemplo de la competencia 1. Y vimos estos elementos, cómo se agrupaban en las diferentes unidades competenciales. Y de la manera al contrario, igual, si quiero saber qué competencias evalúo con la unidad de competencia 2, pues me dice que estoy tocando todas estas competencias del grado. ¿Cuál es la idea? Que yo tenga un instrumento que evidencie que los estudiantes de enfermería, cuando terminan su formación, han demostrado sus competencias, pero no porque me lo diga un papelito, sino porque hay unos criterios que están validados, hay unos descriptores y que, además, soy capaz de demostrártelo. Hay muchos instrumentos de evaluación. Yo no conozco que se hayan trabajado siguiendo estos referentes. No quiere decir que se esté haciendo mal. Simplemente que esto lo que nos aporta es que puedo demostrar que doy respuesta a las competencias de la orden CIN y, por tanto, a las competencias que me marca Europa, como enfermeros. Bien, conseguimos siete unidades competenciales. Las tres primeras relacionadas con la función asistencial. Gestión en la formación de grado hay muy poquito, pero bueno, algo se toca, pero simplemente hay una mención. Luego, comunicación y relación interpersonal sí que es una competencia transversal que se extrajo a la hora de separar esos elementos en las 18 competencias. Y luego, la competencia de actitudes, valores y transferencias, ¿qué hace o da respuesta a lo que os comentaba en la definición? Yo voy a ser capaz de… o voy a demostrar mi competencia y voy a movilizar mis conocimientos y mis habilidades por medio de mis actitudes para transferirlos al contexto en el que se requiere. Todos sabemos, yo puedo ser enfermero y puedo ser muy competente en Madrid e irme al medio rural y tener que desarrollar otras competencias, porque los recursos no son los mismos, el contexto no es el mismo, por poner un ejemplo. Bueno, pues al final se validaron 72 resultados de aprendizaje distribuidos de esta manera en cada unidad competencial. Eso fue lo primero. Ahora, la fase 2, vamos a darle criterios de valideciabilidad. Pues lo que hicimos es pasar una hoja de recogida de información. Se montaron los 72 resultados de aprendizaje y se preguntó a 39 profesionales, a 39 expertos qué opinaban de ellos, si estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo, con una escala Liket. Esto consiguió que tuviéramos unos coeficientes. O sea, no solo decir se han reunido un grupo de amigos y me dicen que esto está bien. No, no los conocíamos. A las personas que se envió el cuestionario esto fue por e-mail y lo que se hizo luego fue cruzar las respuestas, aplicar estos índices de validación y ver que estaban de acuerdo, que había consenso. Y además tenemos un número que nos lo avala. Entonces, esta fue la manera en la que le dimos validez de contenido. Se diseñó una rúbrica. A partir de aquí, claro, teníamos el listado, pero decíamos, ahora es de donde partíamos lo que os decía, si tengo el listado de competencias, pero no sé cómo evaluarlo. Vale, ya lo he validado, ya lo he ordenado. Ahora voy a elaborar una rúbrica, voy a elaborar una escala que me dé criterios y niveles para ver cómo los aplico para cada uno de esos elementos. Y aquí lo mismo, se hizo con consenso de expertos y aquí sí se pedía que los participantes fueran tutores clínicos, además de los anteriores criterios, que fueran tutores clínicos. Y se propusieron estos cuatro criterios para evaluar los resultados de aprendizaje de las unidades. Bueno, esta es la rúbrica base. Probablemente hoy en día, después de diez años, casi diez años, pues lo hubiera planteado de otra manera, pero bueno, está validada por los profesionales que en aquel momento… Y no solo por los profesionales de aquel momento, ahora veréis que es que además se le ha dado fiabilidad. Bien, la última fase era qué nivel de competencia deben tener los estudiantes de acuerdo a esto que hemos validado en el momento, yo decía, en el momento que terminen la universidad. ¿Qué nivel de competencia les voy a exigir? Y para esto, igualmente, pedimos la opinión de expertos, montamos la rúbrica, montamos el instrumento con el listado y dijimos nivel medio, nivel básico o nivel avanzado, en base a los descriptores de la rúbrica. De tal manera que pasamos, por ejemplo, esta es la escala, la unidad de competencia de planificación, decíamos, con estos criterios, ¿qué nivel consideras que deben tener? Eso es cómo se están evaluando y el por qué se están evaluando así. Porque, bueno, aquí hay algún artículo, por si lo queréis ver, en el que se resume todo este proceso del diseño y validación de contenido. Llegamos hasta ahí, hasta ese momento, y luego la escala ECOEM, pues gracias al grado de enfermería, gracias a su directora y gracias a que en aquel momento se estaba revisando también la evaluación, pues yo dije, pues, ¿por qué no la utilizáis? Vamos a ver si realmente sirve, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue adaptarla a las diferentes rotaciones. Claro, según vas poniendo en marcha los procesos, te van surgiendo necesidades y, de repente, esto que va y viene, dices, ya lo he hecho mal, esto no era así, esto no me sirve. No me sirve porque yo tengo el nivel de exigencia al finalizar el grado, que era lo que en aquel momento… Pero nos dimos cuenta que lo que teníamos era el nivel de exigencia para cada uno de los resultados de aprendizaje y que el nivel de complejidad nos lo daba el contexto donde hacemos las prácticas. No es lo mismo el nivel de complejidad que pueda tener una rotación en segundo que una rotación de prácticas en cuarto. Por lo tanto, como hablamos de competencias generales, si consigo el nivel exigible para cada uno de ellos, la complejidad o la dificultad me la da el contexto. Entonces, veréis que tenéis los mismos descriptores, pero para cada ámbito clínico en el que desarrolláis las prácticas, se aplican unas intervenciones enfermeras, unas NIC, que también ya están validadas, y en base a esas NIC es en lo que os evalúan las competencias. Por eso, aunque la escala es única, el nivel de competencia que vosotros demostráis se demuestra en base a las intervenciones y a la complejidad del contexto clínico donde se realizan las prácticas. Este es un ejemplo, la rúbrica de hospitalización. Aparece el checklist con las NIC y aquí me aparece el ejemplo de la primera unidad de valoración y diagnóstico. Y es lo mismo, nos cambian las NIC en cada unidad. Esta sería la de unidad de cuidados intensivos, pero al final la escala ECOIN es única. Claro, esto empezamos a utilizarla en el curso 14-15. Está introducida en 28 hospitales, hubo que hacer una formación, no sé si hay aquí algún tutor que ha participado en esa formación, seguro que si algún tutor de prácticas está utilizando esta escala con los estudiantes de Francisco de Vitoria, pues la conoce, porque si no vino al principio a la jornada de formación, creo que se hace un refuerzo todos los años para recordar cómo utilizarla. Acordaos de esas premisas que decíamos, el evaluador tiene que saber qué instrumento utiliza y por qué. Y entonces hay aproximadamente unas 600 evaluaciones por curso. No quiere decir que evaluemos a 600 alumnos, a un alumno le evaluamos tantas veces como rotaciones cumple. Y bueno, pues para este curso llegaremos a más de 3.000 evaluaciones con este instrumento. Como no teníamos un documento estándar, un documento en el que fijarnos para ver si era fiable o no era fiable, lo que hicimos fue un estudio de concordancia. Y entonces tomamos una muestra de estudiantes a los que se les evaluó por dos tutores distintos y comparamos si había consenso para ver si realmente el instrumento era aplicable, se le daba aplicabilidad. Y vimos que sí, vimos que sí que tenía concordancia. Por lo tanto, claro, esto lo pudimos hacer porque lo habíamos aplicado. Hubo momentos en los que decíamos, verás tú ahora, como esto no tenga concordancia, y ya después no pasa nada porque realmente es un instrumento que estaba ya basado en unos criterios de validez de contenido que muchos instrumentos que se están utilizando para la evaluación de los estudiantes en prácticas no lo tenían. Entonces, aquí también podéis consultar cómo se hizo este estudio. Y bueno, pues estamos tranquilos de que la escala ECOEN para el grado mide lo que quiere medir. Claro, a partir de este desarrollo, se pensó en que teníamos que continuar evaluando competencias y se abrió una línea de trabajo con las especialidades. Entonces, llegamos a la evaluación de las competencias de ETA, como dicen. Y antes de entrar en sí a lo que hemos hecho en evaluación de competencias de práctica avanzada, me vais a permitir hablar un poquito de qué es esto de la práctica avanzada. Y cómo conocemos a nivel internacional y cómo es nuestra práctica avanzada, nuestra enfermedad de práctica avanzada. ¿Recordáis aquel continuum que ponía al principio con las categorías del Consejo Internacional, que estaba la enfermera generalista, estaba la enfermera especialista y estaba la enfermera práctica avanzada? Bueno, pues la práctica avanzada habla de una base de conocimiento experto, de la capacidad de adoptar decisiones complejas, habla de competencias clínicas avanzadas, habla de competencia para prescribir y habla de que el nivel de entrada para poder acceder a la formación de enfermera práctica avanzada requiere un título universitario. También hay una tesis que analizó la enfermería de práctica avanzada y su desarrollo en España. Está en el repositorio de la Universidad Complutense. Y, bueno, estos son todos los elementos que se analizaron y que componen la práctica avanzada. El juicio crítico, el cuidado directo e indirecto, el cumplimiento ético, la certificación, una serie de características que hacen que una enfermera de práctica avanzada no sea lo mismo que una enfermera especialista según la definición que nos hace el Consejo Internacional de Enfermeras. ¿Por qué? Hablamos de práctica independiente y autónoma. Las enfermeras de práctica avanzada son independientes y autónomas, tanto en el ámbito de la formación, en fin, para el desarrollo de todas sus funciones. Tienen capacidad, tienen competencias para la gestión de casos propios, competencias avanzadas en salud, de adopción o de toma de decisiones y de explicación de diagnósticos. Prescriben los cuidados, o sea, tiene autoridad para prescribir cuidados, recetar medicamentos y admitir a pacientes en los hospitales. Esto es un concepto muy nuevo, pero es un concepto que es así a nivel mundial, está reconocido así. Yo, si tuviera que resumir lo que es una enfermera de práctica avanzada, diría que es una enfermera que tiene las competencias para tomar decisiones complejas en contextos diferentes en los que se desenvuelve en el día a día para dar respuesta a esa complejidad de los procesos que aparecen. No sé si me habéis grabado porque se me ha ocurrido ahora mismo, lo mismo, se podría escribir. Claro, esta competencia de la práctica avanzada va a estar sujeta al contexto legal de cada uno de los países, pero este es el concepto mundial. Fijaos, en esa tesis que os he comentado, se analizaron diferentes países y se analizaron diferentes variables, cómo se definían, los roles que asumían las enfermeras en cada uno de estos países, cuáles eran sus áreas de especialización, sus competencias, los estándares y los requisitos para la práctica. Y aquí os hago un extracto. Fijaos, todos estos títulos que aparecen aquí son títulos de enfermería de práctica avanzada. Y lo que se hizo fue analizar en estos países qué títulos o qué denominación tenía la práctica avanzada. Eso fue para ver qué es lo que había en cada uno de los países. Y luego se analizó, aparte del título, las siglas hacen referencia a la diapositiva anterior, qué formación mínima exigían. Nos fijamos en España. España tiene todos estos títulos de práctica avanzada, todas nuestras especialidades, y los equivalentes a otros países. Se requiere un posgrado universitario para acceder a la formación de práctica avanzada, a la formación de enfermera interna residente. Y tiene que estar en instituciones acreditadas. Y hay el tema de la certificación. Me parece muy interesante este cuadro. Este cuadro, fijaos en las horas de formación práctica que tienen los enfermeros de práctica avanzada en cada uno de los países. La formación práctica que tenemos en España con nuestro modelo de formación de especialidades es de 2.600 horas. Los años, entre dos y tres años, ahora mismo todas las que tenemos son de dos años. Por lo tanto, en ese estudio que se hizo, se concluye y se valoró que las especialidades enfermeras en España corresponden a la categoría del CIE de la práctica avanzada. Porque si analizamos especialidades como tal, esa categoría intermedia, en muchos países, aquí en España no existe. Podemos tener itinerarios formativos, pero especialidades enfermeras reconocidas son las siete que conocemos. Ahora las comento. Las especialidades, ese título intermedio, muchas veces son 250 horas, títulos de 250 horas, con unas horas prácticas que se hacen en un año y que se hacen en la universidad. No se cursan en el contexto real, como se cursa la especialidad nuestra. Estas son nuestras especialidades, que están aprobadas desde el año 2005 y que son a las que se puede acceder cuando se termina la enfermería. Puede optar, ¿os acordáis? O por el itinerario de máster o por el itinerario de las especialidades. Que tenemos un modelo de residencia, igual que estos profesionales. Los enfermeros cursan su especialidad en el modelo de residencia, el modelo mixto. Y bueno, para ello, este modelo de enfermero residente requiere que hayan unas unidades docentes acreditadas, que esas unidades son las que después ofertan las plazas que tienen disponibles. Se formaliza un contrato de trabajo durante la residencia. El enfermero está trabajando y, de hecho, si no me equivoco, a lo único que puede dedicarse, además de estar formándose en la residencia, es al doctorado, a investigar para el doctorado. La duración entre dos y tres años y dedicación exclusiva a esto. Claro, si este es nuestro panorama de especialidades y hemos visto que tenemos que evaluar competencias, nos pusimos a analizar los programas de formación de los especialistas y empezamos a trabajar en la línea de desarrollar instrumentos para evaluarlas. Porque lo que también nos fijamos es, lo que os decía antes, están definidos los listados de competencias, están definidos los itinerarios formativos, están definidas incluso algunas actividades que por repetición tienen que realizar los enfermeros residentes, pero no había algo que me dijera, no sé, tienes que hacer 40 valoraciones del niño sano, ¿vale? ¿Pero y cómo? Solo porque hago 40 valoraciones ya lo estoy haciendo bien, entonces ahí es donde justificamos la necesidad de poner en marcha otros instrumentos. Bueno, ECOENZ es que se nos ocurrió una tarde con una tortilla de patatas. Eso ya os lo cuento en otra... Con cebolla llevaba la tortilla de patatas. ¿Cómo le llamamos? Pues nos vamos a llamar ECOENZ. Y a partir de ahí, esa tarde con la tortilla de patatas que tenía cebolla y a la que hizo esta escala no le gusta la cebolla, pues fuimos poniéndole apellidos. Escala ECOENZ, pediátrica. Y esta escala empezamos a trabajarla. Todavía no se había defendido la ECOENZ cuando empezamos a trabajarla. Se empezó... Bueno, sí, sí, ya estaba depositada la tesis, se empezó a trabajar en esto. Y en el 2003 se defendió la tesis de la doctora Ana Pedraza. Os siento que he confesado tu secreto. Y a partir de aquí empezamos a trabajar con otras. La estructura que os he comentado de los programas formativos, de las especialidades, aunque la manera en la que ordenan las competencias es diferente, al final la necesidad de elaborar instrumentos de formación es común a todos. Claro, es que es lo más complicado. Entonces, después de la escala de evaluación de competencias de pediatría, empezamos a trabajar con la doctora Mónica Rivero una escala para evaluar competencias en enfermedades médico-quirúrgicas. Y diréis, si no tenemos la especialidad desarrollada, tenemos la especialidad probada y hay un borrador, entonces dijimos, vamos a adelantarnos, a ver si ya cuando tengan el sistema de evaluación se animan un poco. Bueno, desgraciadamente todavía esta especialidad no está formándose residentes, pero sí que se está haciendo una cosa muy interesante y es que como es necesario evaluar y contextualizar y tener claro qué hacemos los enfermeros en cada uno de los ámbitos que no están recogidos en la especialidad, bueno, pues se abrió también una línea de trabajo en la que con diferentes grupos de diferentes ámbitos se diseñaron las competencias siguiendo el mismo método, por consenso de expertos, y esa línea de trabajo la está utilizando el Consejo General de Enfermería y ya se han aprobado diferentes resoluciones, pues por ejemplo para la enfermera en el ámbito de los cuidados en diabetes, la enfermera escolar, la enfermera, cuál más, cuál más, cuál más, de prevención y control de las infecciones, hay varias y se sigue avanzando en esa línea. Hay algunas que se espera que se aprueben a finales de este año y hay alguna que me consta que se está preparando para el año siguiente. ¿Por qué? Porque debemos tener algo. Si no sale la especialidad, los enfermeros en sus ámbitos tienen que conocer qué es lo que tienen que hacer. La siguiente fue la de matrona de la doctora Elia Fernández y esta fue en el 2018 y la última que se ha defendido es de la doctora Almudena Crespo, la enfermería del trabajo, que se ha defendido este mismo año. Continuamos con esta línea para terminar y se están trabajando en el diseño del instrumento de evaluación de competencias para la salud mental, lo está haciendo el compañero Luis Javier Rivera, familiar y comunitaria, Sonia Martín y el de geriatría Alejandro Onde, no, Conde. Antes de entrar en las conclusiones, os había comentado también que habíamos trabajado competencias transversales, las competencias de comunicación. Las competencias de comunicación se ha hecho un trabajo muy... Creo que es muy bueno, no lo digo yo, lo avalan también los expertos que han validado este trabajo. Se dispone ya de un listado inicial de competencias que es la tesis que está finalizada y está a punto de defenderse de nuestra directora, de Ana Pérez Martín. Y ha sido un consenso de competencias de comunicación iberoamericano. O sea, se ha consensuado con varios países de Latinoamérica, con Portugal y con España. Y esperamos que pronto podamos tener la publicación y podamos cerrar también ese ciclo. Y se abre ahí la línea para elaborar, en base a ese consenso, otros instrumentos que permitan trabajar estas competencias. En definitiva, evaluar competencias supone evaluar un constructo complejo. Lo hemos visto, no es fácil, hay que diseñar instrumentos, el diseño de instrumentos tampoco es sencillo. Pero, sin embargo, es necesario disponer de estos instrumentos que reúnan criterios de validez y fiabilidad y que permita evidenciar las competencias de los profesionales. ¿Por qué? Porque disponer de profesionales competentes nos va a aumentar la calidad de los cuidados y a garantizar la seguridad de los pacientes. Y eso no lo podemos hacer si no podemos evidenciar, si no podemos medir y si no tenemos con qué hacerlo. Me vais a permitir terminar con esta frase. Esta es la frase que puse en mi tesis. El futuro pertenece, y anoche me acordaba, el futuro pertenece al competente, a los que son muy, muy buenos en lo que hacen, no solo a los que tienen buenas intenciones. Lo que pasa es que la actitud multiplica. La actitud es lo que nos da la transferencia. Pero si las buenas... Ay, perdón. La he liado. Yo soy así, estas son cosas de doctora, chicos. No, porque como soy doctora, lo mejor lo sé hacer. Iba a decir que si las buenas intenciones no se apoyan en competencias, puede ser muy peligroso. Entonces, bueno, que espero no haberos aburrido mucho con mi libro y con las cosas y que espero que tengáis una jornada a partir de ahora mucho más divertida. Muchas gracias. Aplausos